Hola RamiPlayers, ¿qué tal? Están bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RamiRamiPlayers y estamos en otro video de Down of Sandwich Survival, pero si me ven por aquí así con la cara en grande, eso quiere decir, como han visto en el título, que hoy el video va a ser totalmente distinto y es que hoy traemos un sorteazo, que es que me encanta traerme sorteo, la verdad, o sea, es lo que más me gusta, así que estén muy atentos porque durante el juego pues estaré diciendo lo que pueden llevarse, ¿vale? Pero primero, antes de empezar, vamos a decir las condiciones, lo primero, suscribirse al canal, darle like al video, a este video y dejar en este video un comentario dejando tu user ID, muy importante, van a haber 5 ganadores, 5 ganadores en este sorteo, comienza hoy, lunes 12 de octubre y finaliza el miércoles 14 de octubre a las 23.59, así que estén muy atentos porque a los pocos días daré los 5 ganadores, siempre que participen tiene que ser mayor de nivel 20, por ejemplo, yo soy nivel 52, pues tiene que tener más de nivel 20 para poder participar. Vamos a proceder a decir los regalitos. Bueno, por aquí estamos con el juego y aquí les he dejado en la pantalla los regalos que se pueden llevar si participan en este sorteo de Down of Zombie. Se pueden llevar látigos de las hermanas del bosque, arco del guardia del bosque, SKS del trofeo del bosque, AK sangrienta, escopeta de laceración y sorbente. Y ya saben que en la portada siempre les voy a dejar lo que se pueden llevar, ¿vale? Para que lo vean porque yo sé que viéndolo pues a lo mejor pueden reconocerlo mucho mejor. Así que venga, vamos a darle por aquí. Vale, es que no sé dónde dejo las cosas ya. Ya estoy súper perdida. Es que no tengo nada. Ah, sí, había conseguido las botas. Vale. Vale, 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 pues... Pues es que ya tengo ya ropa. Entonces no tiene mucha lógica. Bueno, pues venga, vamos a ir dejando por aquí. No. Por aquí tampoco. Sé que tengo que darle el hueco siempre con lo mismo, pero él siempre se olvida. Yo soy así especial, que se lo va a hacer. Vale. Porque seguramente dentro de poco me salga el matón, ¿vale? Y hay que estar preparado. Así que... Es que no sé. Hay que estar preparado. Hay que subir de nivel. Pero si subo de nivel, hago que haya más prioridad de que me merezca este tío. No sé qué decir, la verdad. No tengo muchas ganas de que me salga, pero bueno. Hay que hacerlo. Checho, pero es que no voy a poder guardar esto en ninguna parte. ¿En serio? He dado toda la vuelta. Increíble. Vale, pues nada. Nos vamos. A ver, aquí arriba. No tenemos nada. Tenemos madera, por cierto. Vale. Aquí todavía me sigue faltando cosas. A ver, aquí hay agua. Aquí nada. Aquí hay clavos. Vale. Para que necesite yo los clavos, pues no me acuerdo. Sinceramente. Y aquí... No tengo absolutamente nada. Vale. Nada. Voy a ir cogiendo cosas, ¿vale? Voy a ir cogiendo, por ejemplo... Pues no sé. Comida. Voy a llevarme cuchillos, ¿vale? Porque voy a hacer la gasolinera. A ver si me sale el matón. Y esto que me han dado que es la lanza espartana. No, vale. Ni idea. Pero no me la voy a llevar. No. La pala tampoco. Porque en realidad la pala, pues como que no. El cuchillo se está guay. Pero todavía he visto aquí este cuchillo. Pero este cuchillo... Como que no. Creo que los estoy guardando para mejorarlos. Si no recuerdo mal. Vale. Pues... Voy a llevarme... Ni idea. Es que... Me estoy quedando sin comida. Ahora que lo pienso. Así que voy a llevarme esto para afuera. Voy a ponerlo. Y a ver si puedo ir dejando carne... Cocinada. Aunque siempre al final también estoy teniendo carne. Pero... Pero bueno. Es una tontería, en realidad. Vale. Voy a llevar... Mmm... Mmm... Voy a llevar cuatro de estos. Porque habrán luciérnagas, seguro. Ya me dijeron ustedes que luego empeoraban las luciérnagas. Pero a lo mejor y todo. Después me dan allí cuchillos. No sé. Me lo voy a llevar. Por si acaso. De hecho. Vale. Tengo una saca. Así que seguramente me lleve una mochila mejor. Me voy a llevar la palanqueta. Porque a lo mejor habrá algún coche con maletero. Y me puede servir. Y... Buah. Mmm... Me voy a llevar también el hacha. Vale. Después. Voy a ir dejando, por ejemplo. Donde vaya cogiendo cosas. Pues estaría bien ir dejando lo otro. Vale. Es que no tenía hueco. Vale. Por aquí. Aquí dejo esto. Y a ver que cojo. De comida. Es que de comida. Mira. Por ejemplo. Esto me lo puedo poner. Que no tenía pantalones. Vale. Pantalones de clean. Tiene ni idea ni que los tenía ahí. Fíjense. Bueno. Tengo comida encima. Necesitaría vendas. Eso sí. Porque no tengo vendas. Y yo creo que con un cuchillo solo. Pues no voy a hacer absolutamente nada. Así que... Es que el arco este no... Tampoco va a hacerme nada. No. ¿Saben qué? Voy a cogerme la ballesta que encontré por aquí. Sé que he visto una ballesta que está casi entera. Bien. Tengo una mochila ahí. La voy a equipar. Dejar la saca ahí. Vale. Ay. Juro. Haría que la vi. Sé que tengo una más atrás. Pero no quería esa. A mí me la ha saltado ya. No te extrañar. Porque yo como que no veo todo lo que tenga que ver. Ay. Aquí hay vendas. Me lo voy a llevar. Vale. Pues no. No la encuentro. A lo mejor era esta. Pero es que está casi gastada. Y la quería recuperar. Por eso no la cojo. ¿Vale? Porque... Digo. ¿Para qué? ¿Para qué gastarla? Sinceramente. Nada. Pues... Me llevo lo primero que... Que coja. Que va a estar difícil. Porque no tengo ni idea que coger. Por cierto. Tengo papas aquí. Pero bueno. Luego las puedo poner en realidad. No me corre prisa. Así que mira. Me llevo esta. Vale. Perfecto. Me voy a poner aquí. Las vendas. Esto. Son las armas que voy a llevarme. Y esto es para dejarlo ahí. Ahora en la cocina. En la cocina. En la cocina. Me encanta. Yo es que vamos. Estoy. Una cosa. Vale. Tres de carne. Y dejamos veinte. Y vamos a coger. No sé. Cinco de carne. ¡Ah! Tengo radios. Vale. Ahora los veo. Todavía sigue aquí. La zona oscura. Por lo que... ¿Se atreve? Todavía está. ¿Vale? Así por novedad. Tenemos la rifa. De... Del bosque aullante. Que luego participaremos. ¿Vale? Para ver qué tal. ¿Vale? Para ver de qué va. Pero primero. Antes que nada. Vamos a irnos a... Me he perdido. A la vieja gasolinera. ¿Qué es esto? ¿Qué? Combate quemados nuevos y viejos peligrosos. El vigilante muerto tiene nuevas habilidades. Pero ahora hay muchos mapotín. ¿Hola? ¿Y qué arma llevo? Vale, vale. Vale, vale. O sea, que yo desde que vea que voy a morir. Salgo pitando. Ah, hostia. Y no he bebido agua. Bueno, no pasa nada. Gente. Hoy se viene vídeo importante. No solo por el sorteo. Que ya saben. Participen. Sino porque sí. Porque ya se viene. ¿Te diriges a la vieja gasolinera? Los caminantes dicen que hay suficiente combustible ahí para que llegues a cualquier rincón de los territorios. Me da miedo. Me da miedo. Me da mucho miedo. Vale, entrar. No sé a qué me voy a encontrar. Dios mío, por favor. No quiero morir. Que tengo la mochila guay. Por favor. Dios. No. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? O sea, se dice que el matón a lo mejor está. Vale. Vamos a hacer una cosa. Nosotros que se ponen primero los puñitos. ¿No? Vale. A lo mejor el cuchillo ya pues no es suficiente. Vale. Digamos. Creo que nunca lo fue en realidad. Pero me da igual. O sea, tampoco me van a matar los quemados porque son un poco flonflis. Así que ni tan mal. A mí mientras no me des lag, yo soy tranquila. Bueno. Chuleta antes venía a la mitad de vida. Ahora viene entera. Pero bueno, ahora vamos a ir dando. Este, por ejemplo. Antes de que venga el otro. Eso sí, nos vamos a tener que curar antes de tiempo. Huelo a choto, dice. ¡Ah! ¡Qué bueno! Huelo a choto, dice. Mira, perfecto. Necesito beber agua. Si no, muero. Y lo vamos a borrar porque tengo muchísimas cantiploras, ¿vale? Muchísimas. Vamos a coger esto que nunca viene mal. ¿Tú qué tienes? Nada. No me interesas lo más mínimo. ¿Vienes la llave? No. Yo no sé una botellita de agua. Ay, no hay nadie más de aquí. Vale, con el cuchillo a lo mejor, pues no es buena idea. Pero vale. Digamos que sí. Uno por uno, por favor. No se van montones. Gracias. Vamos a intentar abrir este. No van a venir aquí todo el mundo. Ya lo saben. Es lo de siempre, pero bueno. Más o menos mal. Medio tiempo de abrirlo. ¡Oh! ¡Madre mía! Dios. ¿Hola? ¿Y esa culpa así como por la cara me mata al final y todo el tío? Esa, coño, casi me mata. ¿De verdad? ¿De verdad casi me mata? No es que, ¿sabes qué? Voy a tener que ir a las malas. Uy, madera. Vamos a ver qué tiene el coche. Una mierda, seguro. Aunque yo sé que ha mejorado el botín. Sí, se ha mejorado una cosa, vamos, tremenda lo ha mejorado. Mira, ¿sabes para qué va a valer esto? Para tener la energía al máximo y que no vayas curando, porque por lo demás no me importas nada. Fíjate. Fíjate lo que me has importado. ¿Quién coño tiene la llave, tío? Hombre, por fin. Gracias. Vale, vale. Uy, mira. No, es que se me traba muchísimo, ¿eh? Madre mía. No, sí. Menos mal que son unas mierdas, porque llegan a ser, no sé. A ver, cámbiate. Vale. Llegan a ser alguien importante y ya me veo muerta. En serio. Madre mía. Bueno, el pelado este me da, ¿eh? Bastante para el pelo, pero bueno, de bueno. Es por ahorrarme el arma, porque no sabemos si está el tío este. Y como no sabemos si este coche antes... Ah, vale. Se me ha quedado aquí medio bogeado. Es que sí queda bogeado de una forma, que flipa. En serio. Este no tiene alarma, creo. No, no, no se tiene alarma. Bueno, vamos a coger esto, que no sabemos lo que es, pero vamos, que... Tampoco te flipas, que no ha sido una gran cosa. Vale, tiene que venir este para acá. Y vamos a abrir este. Este sí tiene alarma. A ver, a ver qué tiene. Por favor, por lo menos que termine de abrirlo. Gracias. Es que ahora vienen corriendo. Ven. Es que me cansas. En serio. Me cansas mucho. Vale. A ver qué tienes. ¿Qué me das? Como me vayas a dar una mierda y yo me estoy aquí jugando la vida para nadar... Te van a dar... Mira esto. De verdad. De verdad. De verdad. Venga, te lo cojo porque... No sé por qué. No sé por qué lo cojo, la verdad. A veces es que no sepa que lo cojo. ¡Oh! ¿Hola? ¿Pero tú quién eres? Madre mía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mala! Ah, mira, vale. Puedo elegir. Ay, coño, eres tú. Pensé que era la garra y yo me iba a cambiar de arma, pero no contigo no puedo. Menos mal, sube, Nicola. Sin miedo al rato. Gastarme las vendas. Porque yo ya me veía mal, ¿vale? Dios mío, ¿cómo ha cambiado esto? Me muero. Vale, hay que ir rápido con estos, ¿eh? Porque si no, me quitan demasiada vida. ¿Qué he enfermado? ¿Qué dices? Pues yo no tengo nada. Vale, para curarme. Si no, una triste venda. No tengo nada sin una triste venda. Qué bien. O sea, ¿se puede tener más mala suerte? Seguro. Seguro ya lo saben. Ya saben que este es el canal de la mala suerte. Madre mía. Me cago en tu abuela, tío. Quiero usar esta. Joder. Me cago en tu abuela. Estaba enferma. Pues menos mal. No ha pasado nada al final. Como se ve que no voy a estar mucho tiempo en este juego hoy, porque al parecer, pues no le da la gana. Al pobre, pues, vamos a aprovechar. Ay, es que me da miedo. Me da miedo ir porque cuando no sé que me voy a encontrar. A ver, no me he traído esto para nada. Sí. ¿Qué? No. No. ¿Pero por qué viene detrás de mí? Déjame en paz. No, la vi en dos. No puede ser. No. Déjame en paz. No, por favor, no. Voy a tener que salirme. Vale, ya sé que si salgo, puedo correr la mala suerte de que me van a salir de nuevo los enemigos. Pero, ¿qué? Que me han venido dos luciérnagas contra mí y cada una me equipa doscientos y pico de vida. ¿Pero esto qué coño es? ¿Hola? Que el botín es mejor. Me da igual. Quítate el puto botín. ¿En serio? Creo que voy a morir. Sí. Creo que voy a morir muy pronto, muy pronto. Creo que voy a morir muy pronto, sí. Joder, tío. Vaya día. Sí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Para qué me he metido yo aquí? ¿Para qué? No sé, ¿para qué? Como bien que estaba yo en la casa sediada, yendo a estas cosas. De verdad, ¿para qué me meto yo en esto? De verdad. Sí que parece que nada más que busco problemas. ¿No? ¿Lo parece? Voy a dejar que se ocurre del todo. Y ya está. Venga. Bueno, están todos muertos. Hostia. Entonces tengo que ir? ¿Hola? Ah, mi tufo me delatará. Pues todo bonito. Voy a coger esto. ¿El tufo te delatará? Pues habrá que ir así como un poco despacito. abrimos la puerta, nos metemos dentro, hacemos todo lo que tenemos que hacer y que le den por culo a todo. ¿Pero qué es? ¿Hola? ¿Sí me ven? ¿El puto hola? ¿Hola? Pero, sí, 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 oye, espérate, que tengo ahí un botín y no puedo pasar porque resulta que hay una puta luciérnaga que me está tocando las narices. ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? Dios. Han doblado personal aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque se aburrían y han dicho, vamos a poner a más gente. Claro que sí, hombre, porque la que tenemos ya es poca. Mira, por mí me dan una tubería, oye. Algo es algo. No sé para qué quiero esta mierda, pero vale. Lo que tú quieras. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Interesante. Nada. Si me vas a mejorar el botín, sí, súbete a nivel. Mentira. Mentira. Yo te digo yo a ti que es mentira. Madre mía, ¿qué ha salido de aquí? Dios, que ya no quiero ni mirar. ¿En serio? Ah, bueno. Es que, claro, me dice, mira, matan, o sea, mueren enseguida. Sí, sí, pero los tres a la vez, me dirás. Es que me da hasta miedo abrir esto. Es que encima de eso, tengo que buscar lo que quiere el pesadilla de turno. Guau, cúrate, cúrate ya. Porque si no, no lo cuentas, te aviso. Tengo que desbloquear esto y vamos a buscar a ver qué coño. La gracia es que veo a las luciérnadas afuera, o sea, no voy a poder salir. Para que ustedes lo entiendan. No voy a poder salir porque miren dónde están las luciérnadas. No. No voy a poder salir. Increíble, pero es cierto, gente. Porque yo dudo mucho que esto me haga algo. Ahí viene. ¿Qué? ¿Ustedes han visto lo que yo estoy viendo ahí? O sea, va a salir su abuela. ¿No? ¿Hola? Vale, aquí no está lo que este hombre estaba buscando, que me va a pedir seguramente. Estará aquí. Como si lo diga la barba. Es que siempre es el mismo sitio. En plan, el último sitio que... Es que no me dejaba apuntar. Apuntar. A ver. Pues no, pero me ha dado vendas. Vale, no hay nada de lo que me pida este hombre. Oye, por lo menos no lo he visto. Puede ser que la misión haya cambiado. No, he encontrado un mechero. A lo mejor ya lo encontré. O me gusta el río. No lo sé. Ay, mira, chatarra. Nunca viene mal. Coño, ¿dónde está el maldito mechero? Ah, vale. Que puede estar en alguna zona de afuera. Pero es que yo ya te he dicho que no voy a ir afuera. No voy a investigar nada. Ay, aquí, aquí, aquí. Vale, no lo había visto, perdón. Vale, y eso también lo cogemos, ¿vale? Ya está. Ahora me va a dar la llave. ¿Ustedes se creen que yo voy a salir? Viendo el panorama. ¿Ustedes han visto? Que el tío tiene una luciérnaga azul. Que no lo había visto en mi vida. Y luego se van a robar hasta ataca. Y luego encima tiene más gente. Pero esto que... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto cómo se hace? Hay que pedir permiso a la empresa o algo para poder hacer todo esto. Mira, miren. Ahora el vigilante es muy útil y muy peligroso. Las aberraciones electromagnéticas le han hecho algo. Aléjate al momento de sus ataques o te llevarás una buena descarga. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Qué hago con la luciérnaga? ¿Qué hago? Vale, ¿cómo tengo el arma? Vamos a mirar rápido. Antes de ver nada, ¿vale? Vamos a mirar rápido a ver qué arma tenía yo aquí que me podía hacer falta. O sea, sí. Falta. Bueno, mentira. No, no, no. Perdón. Si tengo... Para ir tirando tengo esta. Ya, aunque creo que la de fuego no la hace nada. Pero bueno. Intentaré irme lejos, ¿vale? Este soquete no me deja llegar al... ¿Qué? ¿Qué, no cambia? Claro, porque no los he matado todos. Es por eso. Dios, 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 ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Madre mía! No, tengo que llevar la otra arma. No, no, porque está muy lenta. Bueno, es que lo tanto es que sea una gran cosa. Pero, ¿qué va? Me quiero morir. Si logro salir viva de esto... No sé. No sé qué diga. Es que encima... Encima no puedo morir, ¿vale? ¿Por qué no? Porque no puedo morir. No puedo morir porque no puedo morir. Punto. Ya está. No puedo morir. No, no sé. No sé. No sé qué hacer. Tengo que matarlas a todos. Todos los que están ahí pequeñitos que, en verdad, son... Toca narices, ¿vale? Los tengo que matar. Vale, venga. Perfecto. Interesante. Sí. A ver cómo lo hago. A ver cómo coño lo hago yo ahora. Voy por aquí. Perdón. Despacito, porque tengo que entrar a la marcha. Vale. Si no me da la luciana que está por ahí. Es que hay muchos cadáveres aquí, tío. ¿Tota? Y se traba. No, no. No, no. No, no. No, no. Que muero. Que muero. Que muero. Dejadme. Dejadme. No. ¿Pero por qué lo haces, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. No voy a volver a ver mis cosas porque ya vieron dónde morí. O sea, encima es que he muerto en la zona en la que no puedo ir a recoger mi cuerpo porque me van a acribillar. O sea, es que no he podido. Si no he podido. ¿Por qué es? Entrar. Y han venido tres a por mí que no me han dejado caminar. Encima ha venido la puta luciérnaga que antes no vino. Ahora ha venido. He intentado huir y no ha sido posible. Es que no he podido. Ha sido imposible. Así que nada. ¿Qué le den? A las cosas que he perdido. O sea, que le den. Sé que he perdido una mochila de 15 ranuras. Que es lo que más me jode, ¿vale? Pero, ¿qué le den? No sé si intentar ir a buscarla. Y como lógicamente me voy a atrever a ello, voy a morir y habré perdido todo. Pero bueno, a lo mejor lo hago solo por intentar salvar la mochila y coger y largarme. Salir huyendo del mapa, ¿vale? Ya veré. Porque total, si no lo hago, obviamente lo voy a perder. Y nada. ¿Qué tendré que ir? Pues no sé. No sé. No tengo ni idea de con qué ir. Cómo ir armada. Cómo enfrentarme a esa gente. ¿Qué coño le hace daño a esas luciérnagas? Porque tendré que matarlas antes. Bueno, no. Es que esas estaban arriba. Es que no sé. No sé. No sé qué hacer. No sé qué tengo que hacer. La verdad. O sea, cómo se ha complicado la cosa, gente. De verdad. Pero nada. Voy a aprovechar que ya estoy aquí y vamos a mirar a ver lo que tenemos. ¿Vale? Vale. Tenemos 20 radios. ¿Vale? Porque, claro, ya les dije que íbamos a participar en la rifa del evento que teníamos. Tenemos ahora mismo. Y tengo 20 radios y 20 pernos. Creo. Voy. Lo he puesto mal. 20 pernos. Creo que me da para completar la bici. No tengo ni idea. Tengo que mirarlo. ¿Vale? 60 de plomo. Vale. Restos de plomo obtenidos de baterías de coches rotas. Vale. Los materiales de fabricación. Y se suelen encontrar en las zonas amarillas y rojas. ¿Vale? Pues no está mal. Sinceramente. Vale. Tenemos plástico. Que también se encuentra en zonas amarillas y rojas. Pero es poco común. Ojo. Luego tenemos estimulante de Fénix. Rueda de todo terreno. Tiene que poner bici. Pero bueno. Claro. Te pondrá la bici más tocha. Me supongo. Tablas de pino. Ya hemos visto que lo he perdido. ¿Vale? Que vale. A lo mejor para mí es nuevo. Y a lo mejor no sé si es que lo han puesto con la actualización nueva. O es que ya estaba. Y cuando tú ibas a la gasolinera con otro nivel. Pues cambiaba el botín. No tengo ni idea. Déjenme en los comentarios si ustedes van más avanzados que yo. Pero he visto tablas de otro estilo. ¿Vale? Que no es como la de ahora. Me da corajar lo he perdido porque quería saber qué era. Pero bueno. Tenemos tablas de pino. Que he publicado en un banco desviado a nivel 3. Y yo todavía no tengo nivel 1. Si no recuerdo mal. Laminada 0. Junque nivel 4. Vale. Martillo endurecido. ¡Guau! ¡Qué tocho! Se usa para obtener hierro fundido y granito. ¡Guau! Hacha endurecida. Se usa para tarar troncos de pino. ¡Jolines! Y luego tenemos aquí máscara de caminante del bosque. Que está súper chula. Jersey de caminante del bosque. Pantalones. Botas. Chaleco. Arco de guarda forestal. Que si no recuerdo mal. Vale. Lo tengo por ahí. El arco de guard... Bueno. Les puse guardián. Pero verdad. Es arco del guarda. Vale. Aquí lo tienen. De todas formas. Ya saben que yo se los habré dejado al principio del vídeo. O en la portada. Todos los objetos que se está sorteando. Vale. Pero uno de ellos es este. Y arco venenoso. Que cuenta con una cuerda vibrante. Casi con vida propia. Y que se dispara contra intrusos o fugitivo. Arma silenciosa. Está muy chula. Y es legendaria. Lo que no sé si... Bueno. Creo que se pueda... Reparar. No tengo ni idea. Vale. Luego tenemos este. Que era el látigo de hermanas del bosque. También lo estamos sorteando. Y dice que los caminantes saben que si oyen el silbido del látigo de las hijas del bosque. En la lejanía normalmente va seguido de un grito de agonía. El daño aumenta con el nivel del personaje. Vale. Está muy, muy, muy chula. Luego tenemos también la SKS Trofeo del Bosque. Que también lo estamos sorteando. El fusil tiembla en las manos del tirador. Como si intentase encontrar el objetivo por sí mismo. Está precioso. Me encanta. O sea. Está súper guapo. Además se nota que es legendaria porque tiene ese brillo. Está súper bonito. Tenemos perfil UPN. Que es material de fabricación. Red de refuerzo. Pues esas son cosas nuevas. Sé que han venido con la actualización. Porque están súper bien. Que hable de suspensión. El sorbente también. Estamos sorteándolo. Pero bueno. Ya lo conocen de todas formas. Que también se puede utilizar. Si no recuerdo mal. Bueno. Perdón. Perdón. Iba a decirles algo. Pero se me ha ido la olla. Vale. Inyector mangosta. El antídoto neutraliza rápidamente el veneno tóxico de los ciegos del bosque. Y cura algunas heridas. Joder. Filtro biológico. Un sistema de filtrado el aire que permite respirar de forma temporal el aire. Habrá que investigar, eh. Todas esas cosas. La AC sangriento. También la estamos sorteando. Y está súper bonita. También es un arma legendaria. Cuando apuntas el arma hacia el objetivo. Brotan unos tentáculos sangrientos para apretar el gatillo. Toma y ya. Hay que probarla, gente. Escopeta de la aceración. También la estamos sorteando. Cuando la víctima sangra. El arma vibra. Y emite un leve gruñido de depredador. Guau. A ver si me falta algo más de lo que estamos sorteando. No. Vale. Lo hemos puesto todo. Mochila de hijos del bosque. 15 ranuras. Gracias. Porque justo he perdido. Y seguro que nos recupero la de 15 de la razón. Me hace mucha falta y me la voy a probar. ¿Vale? Porque está súper bonita. Cerrojo robusto. Mantiene cajas gigantescas firmantes cerradas. Incluso aunque estén arrebozadas de botín. Aquí tenemos el diario de territorios para leerlo. Y vale. Esto ya lo teníamos. Todo esto de la anterior vez. Vale. Vamos a coger esta para ver qué tal. Y vamos a coger una al azar. Vale. Por ejemplo esta. Para que vean cómo queda. ¿Vale? Ahora que no tengo nada puesto porque me han desvarejado. Vale. Esta por ejemplo es la acá sangrienta. Está súper bonita. Y miren la mochila. Qué guapa que está. Está preciosa. De verdad. Me encanta. Y con la careta esta me encanta también. Está súper chula. Guau. Madre mía. Súper bonita. La quiero probar. No sé si se va a gastar. No tengo ni idea. A ver. Guau. Qué chulada. Me encanta. No sé si se va a gastar. Bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Desastroso total. Una F. Como una catedral de grande. ¿Vale? Se ha merecido este video. Pero bueno. No pasa nada porque es un sorteazo. Ya saben. No olviden participar. Que es súper fácil. Solo tienen que suscribirse a este canal. Dale like al video. Y dejar en los comentarios su ID de usuario de este juego. ¿Vale? Suscríbanse. Porque ya dentro de poco tenemos mil Roeplayers. Mil personas súper bellas. Ya tengo a alguien ahí otra vez tocando las narices. Ya voy. ¿Vale? Y nada gente. Que muchas gracias a todos los que se pasan también por Twitch. A seguirme en los directos. Ya saben. Estén atentos. Porque hago directos casi todos los días. Por así decirlo. Y un besazo enorme. Mucha suerte a todos. Y hasta la próxima. Chao.